En el día de hoy vamos a hablar de la película Thor, Amor y Trueno, Thor, Love and Thunder Y la sinapsis nos dice, después de los acontecimientos de Endgame, Thor tendrá que superar la depresión que cargó desde Endgame Pero a la vez tendrá que hacer equipo con su exnovia, Valkyria, Kork, para poder detener al canicero de dioses, Gorr Ok, vamos a hablar rápidamente de las películas de Thor, porque tenía pensado hablar de cada una de las películas de Thor Pero no me dio tanto tiempo y a la vez porque ya les dije que yo tenía COVID Y obviamente mi garganta no me iba a dejar hablar demasiado Ok, la primera película de Thor de Kenneth Ragnar es una película que a mí en lo personal me gusta Es una película que está bien hecha, está bien pensada, respeta lo que es Thor de los cómics Y a la vez le da este toque Shakespeareano porque sabemos que Kenneth Ragnar está obsesionadísimo con Shakespeare Pero tal cual, no es una película que me encante ni nada de ello, o sea, es como que está bien hecha Los efectos, la producción, el score, que incensure como Thor me convence Pero esa historia con Jane Foster, toda esta confrontación que es Loki, que también está muy bien Tom Hiddleston Pero no me encantó en esa película y a la vez que las escenas de acción se me hicieron como que épicas Pero no tanto, o sea, como que se conservaron porque, obvia razón, es fácil una de Marvel Todo un mundo oscuro es la peor película del MCU de lejos Es aburridísima, no tiene sentido Solo existía esta película para tener la gema de poder, creo que era Pero ya quitando ello, no funciona para nada esta película Lo único rescatable es Loki, Jane Foster y Thor con su relación está muy aburridísima No tiene nada, no tiene química tanto Natalie Portman como Crimson World Luego el villano es olvidadísimo Si usualmente el MCU crea villanos olvidables, Malekite es el peor de todos Y así podría continuar tirándole mierda a un Thor un mundo oscuro Pero llegó Taika Waititi con su visión, con su idea, con su humor a Thor Ragnarok Y a mí personalmente, amo con locura a Thor Ragnarok Yo sé, no es el Ragnarok de los cómics, ni de la mitología Y que a la vez Taika Waititi sí se pasó un poquito con el humor Es que tanto Chris Hemsworth como Taika Waititi le dieron demasiada personalidad a la franquicia de Thor que la necesitaba Y a la vez al personaje para que se sintiera un poquito refrescante dentro del MCU Que me terminó encantando el personaje, su arco, la relación que tienen con Hulk Valkyria en esa película me encantó Lo que no tanto Hemsworth se me hizo una villana bastante buena El score me encanta Imran son de Led Zeppelin maravilloso Los colores, los efectos visuales, la producción, todo O sea, parece como que se hubiera agarrado Guardianes de la Galaxia junto al estilo de Taika Waititi con la locura del MCU Y hacía algo refrescante dentro de todo Que a mí en lo personal me encanta y es una de mis favoritas del MCU Y cuando anunciaron Thor, Lap and Thunder, obviamente era mi película más esperada Junto a Doctor Strange y The Multimus o Magnus dentro de la fase 4 Yo sé que a mucha gente no le encanta Taika Waititi Pero al menos para mí Taika Waititi se me hace un director muy capaz Y yo cuando estaba viendo los trailers, cuando anunciaron que hice a ver como Gord Que regresaban a Teleforman y demás Dije, esta película debe ser una bomba Ok, no es la bomba en términos objetivos Porque la neta Thor, Lap and Thunder tiene bastantes errores Y que a la vez no es mejor que Thor Ragnarok Pero a nivel personal Es una de las películas que más he disfrutado del MCU y del año No va a estar en mi lista de lo mejor del año Pero posiblemente esté en mi lista de lo más disfrutable del año Rápidamente voy a comenzar con lo malo Porque sinceramente hay cosas malas Y quiero decir rápidamente lo malo antes de lo bueno Ok, los efectos visuales junto al nivel visual de la película En un 80% son muy buenos O sea, la neta yo no sé a la gente que la criticó demasiado En los efectos visuales Y en los efectos especiales Pero ya quitan ese 80% Hay 20% en esta película que se nota que no saben trabajar con los LEDs O sea, si saben la tecnología LED que utilizaran Tanto en el Mandaloriano como en The Batman Ah, pues aquí lo utilizaron Y hay momentos que los fondos se miran muy, muy mal O hay momentos que los efectos visuales se miran un poquito extraños Y más en las batallas Porque hay momentos que la Mighty Thor se mira extraño O sea, se nota que es efecto especial También hay momentos que me sacaron de onda O sea, la neta Pero ya el 80% es más positivo que el 20% Kristen Bale como Gore Luego lo vamos a decir lo bueno Pero al menos para mí se me hizo que lo desperdiciaron No digo en su nivel actoral Y tampoco en las motivaciones Y en el villano tal cual Si no es con el tiempo que le dan Porque solo aparece como 10 minutos en la película Que son muy buenos Pero que tiestamente tiene inconsistencias Que no voy a mencionar por spoilers Pero no son tal cual inconsistencias grandes Solo hay una grande que digo Ok, este es tu plan Pero no recuerda lo que te hicieron en el inicio de la película O sea, no tiene tanto sentido Y que a la vez O sea, es el carnicero de dioses Y en esta película solo vemos un dios morir Ya los demás son fuera de cámara y demás Pero solo hay un dios que muere Durante la película Al menos que podamos ver Y dije Ok, es el carnicero de dioses Muestre un poquito más de gore Porque si hubiera mostrado un poquito más de gore Matando a dioses Hubiera sido brutal para la última parte de la película También siento que las canciones Aunque me hayan gustado mucho Porque Guns N' Roses No digo que sean de mis manas favoritas Ni nada de ello Porque siento que por el momento Sobre explotan demasiado Welcome to the Django Y Sweet Shallow May Obviamente no me mi brain Pero no voy a mentirles Que al menos para mi Funcionaron dentro de la película Pero Sweet Shallow May Las obrusaron demasiado Entiendo que tiene que ver Con un contexto de la historia Por la letra y demás Pero siento que Las obrusaron demasiado Y que a la vez Me hubiera gustado Escuchar diferentes canciones De la época O sea, de los ochentas Me hubiera gustado Escuchar a Bajarle Obviamente Me hubiera gustado Escuchar Black Sabbath Y demás bandas Y no solo Guns N' Roses Y también hay otra canción Pero en los créditos O sea, no en la película tal cual También hay momentos Que la película Tiene oportunidades Muy buenas Hay momentos En el potencial Que me hubiera gustado Que, ok Si vas a matar Un personaje Y no voy a explicar Quien es Deja la muerte ahí Porque o sea Si vas a hacer La típica muerte falsa Como los jumps Que es falso A la audiencia No le va a importar Cuando suceda realmente Pero o sea En esta película Matan falsamente A varios personajes Que no me voy a mencionar Que dije Mínimo mata a algunos Para que la audiencia Cuando llegue el momento final En el clímax Diga No mames O cuando pelean contra God Porque si vas matando Personajes Para que luego digas Ay no, no pasa nada Es bromi Pues a la gente No le va a importar Y al menos para mi Si funcionó el final Y si lloré Pero aún así dije Si vas a matar a esta persona Que pues mátalo También Valkyria Siento que hasta cierto punto Funciona la película Tessa Thompson Hace un gran trabajo Pero si siento Que la desaprovechan O sea La dejan en segundo plano Taika Waititi Había comentado algo Que lo voy a decir En los spoilers Que es en la otra crítica Porque aquí no va a estar Pero digamos Que me hubiera gustado Ver ese arco Y siento que Lo hubiera ayudado Demasiado a Valkyria Pero aún así Tessa Thompson y Valkyria Funcionan bastante bien Y por último El tono en la película Es bizarrísimo O sea Porque al inicio De la película Comenzamos con un personaje Que no me iba a mencionar Y es súper serio Dramático Y a la vez terrorífico Hasta cierto punto Pero luego cortamos Con Thor y los guardianes Para no explicar demasiado Y es cuando te quiere establecer El tono de la película El absurdo El humor Tonto Absurdo Infantil Y demás Pero ya luego Cuando la película Necesita ir con Jim Foster Y todo este tema Que tiene Que no voy a explicar tanto Hasta la reseña con spoilers Termina siendo También dramático Serio Pero luego hay chistes Luego hay absurdos Y demás Y digo What? O sea El tono en esta película Está en todos lados Pero ya quitando ello Gente Yo disfruté muchísimo Thor Lamentonde No critico tanto el tono Porque yo también soy una persona Que tiene muchas complicaciones Con los tonos Cuando estoy escribiendo Una historia pequeña O lo que sea Pero realmente Taika Waititi En esta película Aprendió varios de los errores De Thor Ragnarok Aunque tampoco hizo una gran película Como Thor Ragnarok Al menos en mi parecer Y funcionaron bastante bien La dirección de Taika Waititi En esta película Es muy diferente A la de Ragnarok Si se mantiene el mismo tono De Ragnarok Pero al menos en los momentos Emotivos Sentimentales Y que realmente Te tiene que importar Funciona de maravilla O sea Dije Wow O sea Ahora si Taika Waititi Se está tomando en serio Algunos momentos Si la película Como que se tarda demasiado En tomarse en serio Pero cuando la película Se quiere tomar Ahora si en serio En la segunda mitad Que es más en el clima Funciona realmente Y hablando de ello Las escenas de acción Son Muy buenas Si voy a decir Hay una que otra Que a lo mejor No es la gran cosa Pero toda esta escena Con Zeus Con todo este planeta Negativo Que salen los trailers Junto a Gor Esa secuencia En sí sola Es maravillosa Es de las mejores peleas En la fase 4 En el MCU Dije Está muy bien Codografía Está muy bien pensado La forma de grabar Esa escena Es muy buena Y también te demuestra Los poderes Y las habilidades De cada uno De los personajes También Thor en esta película A mi lo personal Me gustó mucho Thor Ragnarok Digamos que agarró A Thor Y hasta cierto punto Lo hizo como un payaso Como un bufón Pero ya viendo Cómo van poco a poco En el MCU Y a las diferentes películas Que ha participado Thor En esta película Te explican El por qué Utiliza la comedia Y es que realmente Thor está utilizando La comedia Por varias razones Por la depresión Que le causó Infinity War Y también en Endgame Pero a la vez Porque es una persona Que no se quiere abrir Al amor Y terminas comprándole Porque cada momento Que está con Jane Foster Sí dice tontería Dice chistes absurdos Y demás Pero seamos sinceros Hay personas Que son como Thor Yo sería como Thor En algunas situaciones No digamos A lo mejor En el rollo amoroso Pero sí digamos En el rollo De tristeza y demás Que utilizamos La risa Los chistes Y demás Para poder defendernos Y no pensar En lo negativo Ni nada de ello Y en esta película Taika Waititi Te dice eso Y entiendes realmente El por qué También Jane Foster Funciona realmente En esta película Y es la primera vez Que me importó El personaje Porque lo voy a hacer sincero Tanto Thor 1 Como Thor 2 Me importó un bledo Jane Foster Y en esta película Le dan un arco Bastante serio Aunque no lo llevaron De la mejor manera Porque hey Es el MCU Es Disney Pero digamos Que al menos Sí adaptaron Esa cosa Que no voy a explicar Que la gente Va a saber Si ha leído Los cómics De Mighty Thor Y realmente Es un personaje Tan trágico Hasta cierto punto Y a la vez Me gustó La relación Y el paralelismo Que le dan con Gor Y hablando de Gor Aunque yo dije Que desperdiciaron a Gor Con el tiempo Que le dan Y que a la vez No mata demasiados dioses A mí me gustó Todo el discurso Que tiene Toda la carga Que tiene el personaje Sobre acerca de Ok Los dioses Supuestamente Nos tienen que ayudar Nos tienen que brindar Ayuda Y demás cosas Pero ¿Qué pasaría Si los dioses Fueron unas hijas De la chingada Y solo nos crearon Para que nosotros Podamos morir Y que a la vez Nos pueden ignorar Y demás cosas Y es algo Que me encantó Del personaje de Gor Es bastante básico El personaje de Gor O sea El villano Pero que funciona Realmente muy bien Con su discurso Con su mensaje Y con el paralelismo Que tiene con Jane Foster Acerca de las armas Que utilizan O sea Jane Foster El Mjornir Gor Con la necropada Y termina siendo Uno de los mejores Villanos del MCU ¿Qué digo? Gracias Takahue y Titi Por no arruinarlo Sí Ya dije lo malo Pero no lo arruinaron Tan mal a Gor Ok Las actuaciones Cream Sensor Como Thor Se la está pasando Desde poca madre Durante toda la película Me encantó su humor Me encantó Sus interacciones Ahora sí tiene una gran química Con Natalie Portman Cada momento Que están hablando Acerca de su relación Cuando están intentando Volver a tener Este ritmo Un poquito más sabroso Si se le puede llamar así Y que a la vez La película quiere ser Una comedia romántica Y le terminas comprando Todo ello Cream Sensor Lo aprovecha muy bien Y interactúa muy bien Con los demás actores Natalie Portman Como Mighty Thor Excelente O sea la neta Dije Gracias a Taika Waititi Le dieron algo que hacer En estas películas Y ella lo aprovecha muy bien Si realmente como que Estos chistes Un poquito tontos Pero se puede entender Porque o sea Es la primera vez Que es una heroína Obviamente quiere tener La típica frase Quiere tener Estas típicas cosas Y demás Que no me molestaron Para tanto Y en los movimientos Dramáticos Por parte de Natalie Portman Funcionaron muy bien Christian Bale Como Gor Magnífico Me dio un poquito miedo Gor Es atemorizador Es el clásico villano Que nunca te esperarías En una película Del MCU Y funciona muy bien También el score También como dije El soundtrack La cinematografía Se me hizo muy buena El nivel visual Me encantó Y también Este es el punto Que más me gustó De la película Esta película Hasta cierto punto Es una sátira De los superiores actuales O sea No es al nivel De The Boys En la sátira Si no es como Ok No vas a burlar De los clichés Y de las cosas Que hace el MCU Y a la vez En los cómics Porque es increíble Ver a Thor Un poquito tonto Y a la vez Como Taika Waititi Abrace el absurdo Durante toda la película Porque el humor Es muy absurdo Es muy tonto No voy a decir Tan infantil Pero digamos Que tiene sus chistes infantiles Y que a la vez Se burla de algunas cosas Que hizo en Thor Ragnarok Que yo me estaba Cagando de la risa Brutalmente Con toda la película Si Hay unos chistes malos Hay momentos que dije Ey ya basta Ya es chistes En menos de 30 mil segundos Basta wey Pero ya quitando ello Muchos de los chistes Funcionaron muy bien La escena con Zeus Dios mío Yo sé que a mucha gente No le gustó Cómo utilizaron a Zeus En esta película Pero a mí me encantó Porque tiene sentido Con todo ese discurso De los dioses y demás Que es la escena Que me hizo más reír También las caras Me hicieron reír También los chistes de Thor También Kork Y eso que Kork Nunca me gustó En Thor Ragnarok Y a la vez Que me gustó Que lo hayan utilizado Como este narrador Pues O sea que te va contando Todas estas historias Las leyendas y demás Y que a la vez Gracias a Taika Waititi Por primera vez Podemos tocar el lado amoroso De esta pareja De Jim Foster Y Thor Ragnarok Muchas gracias cabrón Porque es lo que yo quería ver En la primera y en la segunda película Y sea que lo utilizaron Un poquito como burla O sea como una parodia Hasta cierto punto Que también me gustó Que hayan parodiado Algunas cosas Pero digamos que No mames Al fin contaron esa parte Que siempre nos faltaba De la relación Y a mí me gustó mucho Y tiene mucho sentido Y que a la vez Solo voy a decir lo siguiente Stonebreaker Se ahorraba la película No voy a decir Tal cual lo que es Porque luego le dicen Los spoilers A la crítica con spoilers Pero cerramos la película En conclusión Thor Love and Thunder Es una película divertidísima Entretenísima Es una de las películas Que más he disfrutado En este año Y en el MCU Pero obviamente Tiene sus problemas Lo voy a mencionar Con los spoilers Ya lo dije El tono Algunos chistes Algunos efectos visuales Algunas cosas Que no me convencieron bastante De que la película Tal cual mata personajes Pero al final No los quieren matar Porque esta es una comedia Pero a la vez Tiene un gran gore Tiene una gran mighty Thor Chris Sensor Como Thor Se la está pasando A poca madre Taika Waititi Dirige muy bien la película Hay momentos impactantes En esta película En la acción En los momentos emocionales Y que a la vez El final Es bellísimo En esta película Yo por eso le voy a dar Dos calificaciones Como una opinión personal Le voy a dar un 10 Porque la neta La disfruté Muchísimo Y me reí mucho Yo un poquito Objetivamente Estoy entre 7.5 Y un 8 Porque Thor 1 Le doy un 7 Y Ragnarok Le doy un 8.8 de 10 Así que digamos Que le voy a dejar Un 7.8 de 10 A Thor Lopentón Ya saben que Si se les gustó Dale like Si se les gustó Dale like No pasan eso También te es gratis Comenten que les ha parecido La película buena Y suscríbanse A la capadita Para no pasar más de Dios Chao